bienvenidos a guitar is cool tenemos un vídeo en el canal en el que enseñamos a tocar las notas en el mástil y que hemos querido hacer esta vez esas notas también saber tocarlas en un pentagrama entonces simplemente vamos a saber que la nota sol de tercera cuerda al aire está en la segunda línea del pentagrama con la clave de sol y a partir de ahí ya tenemos que aprender las notas bajando solo en esta posición subiendo desde el sol y ahora que cada nota la tenemos este sol por ejemplo de tercera cuerda lo tenemos en la cuarta cuerda en el 5 en el 10 de la quinta y en el 15 de la sexta entonces siempre que veamos ese sol lo podemos tocar en esta en estas notas que hemos dicho y esto con cada nota con el la vale o con todas las notas habría que ver esto entonces si por ejemplo lees una frase hace es por ejemplo lees pues eso lo puedes hacer en cual en la siguiente posición es un ejemplo de lo que es la lectura evidentemente hay notas como el mi grave el fa el sol hasta el la que ya lo tienes dos veces que sólo están en una cuerda las demás las tenemos en varias espero que te haya servido esto es más trabajo que otra cosa y bueno y si tenéis alguna idea puedes decirnos las de estas de un poco de teoría y tal y lo apuntamos en la lista de peticiones un saludo guitar is cool